¡Ay, qué chulada! Y llegó el fin de semana Y la fiesta ¡Pichero, pariente! ¡Pariente! Voy a empezar la parranda Y es fin de semana y hay que celebrar Hay que pasar con las morras También unos compas para cotorrear Agarro la hielerona, la pongo hasta el tronco Y empiezo a pistear Porque vida solo hay una Y hay que disfrutar Estapenme una cerveza Que empiece el desmadre y la banda a tocar No hay que perder más el tiempo Y gozar el momento para recordar No me preocupa que digan Porque al fin de cuentas la gente va a hablar Brindemos por los que viven Su vida normal Vámonos para mi depa Nadie nos va a molestar La fiesta es para todo el mundo A todos hay que invitar Las direcciones muy fáciles Hay en el malecón de Mazatlán Depa 401 Somos uno En el Miramar Y la fiesta es para todo el mundo Altos chaparritos Blacos y gorditos Y todas las morras que quieran ¡Qué chile viejo! Voy a empezar la parranda Y es fin de semana Y hay que celebrar Hay que pasar por las morras También unos compas para cotorrear Agarro la hielerona La pongo hasta el tronco Y empiezo a pistear Porque vida solo hay una Y hay que disfrutar Estapenme una cerveza Que empiece el desmadre Y la banda a tocar No hay que perder más el tiempo Y gozar el momento para recordar No me preocupa que digan Porque al fin de cuentas La gente va a hablar Brindemos por los que viven Su vida normal Vámonos para mi depa Nadie nos va a molestar La fiesta es para todo el mundo A todos hay que invitar La dirección es muy fácil Está allá en el malecón de Mazatlán Depa 401 En el Miramar Y que no se acabe la fiesta Ni la cerveza Hay que invertirle, oiga Y bien Vámonos para mi depa Nadie nos va a molestar Aunque nos caiga la DEA Todo se puede arreglar La dirección es muy fácil Está allá en el malecón de Mazatlán Depa 401 En el Miramar